El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arriola, mencionó que planean romper los récords en las próximas semanas con ocho de muertos, pues estimó la visita de más de 300 mil visitantes y una derrama económica superior a los 250 millones de pesos. En entrevista, recalcó que el levantamiento de las restricciones del COVID-19 abonará a que dicha celebración se realice en mayor magnitud y con más visitantes. La verdad, nosotros estamos muy contentos, muy animados, muy motivados. Estamos seguros de que se van a romper las expectativas que tenemos de la última edición, que fueron más o menos alrededor de 300 mil visitantes y una derrama económica de alrededor de los 250 millones de pesos. Y se prevé que para esta edición, ya con mucho menos restricciones, la isla de Janixio ya operando al 100% y todas las demás comunidades que se están sumando, yo creo que vamos a rebasar estas expectativas del año pasado. Asimismo, afirmó que algunos de los eventos más significativos incluirán la exposición de máscaras de Michoacán en Palacio Municipal, la representación de los Juegos Prehispánicos y el concurso de altares, así como el desfile de Catrinas. Sí, bueno, vamos a tener una serie de cartelera músico-cultural muy interesante. Tenemos una exposición de máscaras de Michoacán, la verdad, con una riqueza increíble. Esa va a ser en el Palacio Municipal. Vamos a tener la representación de los Juegos Prehispánicos afuera del Palacio. Vamos a tener concurso de altares. Vamos a tener desfile de Catrinas. Vamos a tener, obviamente, la celebración en diferentes comunidades. Pues, en fin, es una serie de eventos culturales muy importantes para que la ciudadanía, pues, obviamente, y sobre todo los visitantes tengan muchas cosas que realizar ahí en Pátzcuaro. En este sentido, el presidente mencionó que se desplegarán más de 500 elementos de la Guardia Civil, Policía Municipal y Policía Auxiliar para garantizar la seguridad de todos los asistentes. Sí, definitivamente tenemos un estado de fuerza de alrededor de 500 elementos, tanto lo que es seguridad pública, policía turística, protección civil, Guardia Nacional, Fiscalía, obviamente las direcciones de seguridad pública de los municipios, entonces, y bueno, obviamente la zona militar, y con esto, bueno, pues, se garantiza, pues, la, la, el cuidado de nuestros visitantes y también de nuestra ciudadanía. Para concluir, recalcó que los cercos sanitarios seguirán activos pese a que los contagios van a la baja, pues afirmó que los ciudadanos deben continuar con las medidas de sanidad para evitar enfermedades respiratorias. Josué Vidales en las imágenes, Carlos García, Noti13.